Hey que tal, soy Keison, soy de Venezuela y este es mi wheel card para el Campeonato Continental de Beatbox America 2021 La gente quiere el puro ser, dejar su huella y aparece El Keison puede hacer nacer Push your hands El Keison puede hacer nacer changes nehmen One more time 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 One more time